Equipos interdisciplinarios aplicaron metodologías de trabajo novedosas en el sexto informe del estado de la educación. Arquitectos, ingenieros, docentes, psicólogos, estadísticos y economistas registraron los factores físicos, ambientales y las prácticas docentes que permiten entender por qué, luego de nueve años de cambios e innovaciones en los planes de estudio de la educación costarricense, seguimos presentando importantes deficiencias a nivel nacional e internacional porque no tenemos los avances que queremos si estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer y nos dimos cuenta de que pese a todo el conocimiento que tenemos nuestro sistema educativo ha venido trabajando con un punto ciego que es que no conoce bien lo que pasa en las aulas y estos son los grandes desafíos que tenemos y es por ello que nos propusimos para este informe empezar a contribuir a resolver este problema. Por eso nos fuimos a observar aulas en preescolar y en secundaria. En el primer caso observamos 184 aulas de preescolar de nivel de transición y en el segundo 118 clases de matemáticas en 9º año. Según este sexto informe ni las innovaciones ni la actualización de la reforma curricular han logrado hasta ahora producir mejoras sustantivas en el desempeño estudiantil. La principal explicación de la inercia del sistema se encuentra en las aulas, los microespacios en los que tienen lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje y donde deben gestarse los cambios más significativos. Es decir, seguimos enseñando como en el siglo 20. Cuando tenemos toda una transformación curricular importante que nos dice que tenemos que cambiar, seguimos enseñando con estrategias tradicionales centradas en el docente, estudiantes pasivos y sin uso de las tecnologías como recurso didáctico, muy contrario a los nuevos lineamientos curriculares que abogan por ese trabajo más participativo y una construcción conjunta del conocimiento. El resultado de este informe es un conjunto de hallazgos inéditos que son de gran valor para la toma de decisiones de las autoridades educativas y para los propios docentes, con el fin de mejorar los resultados a nivel nacional como internacional en los próximos años.